Con el fin de apoyar la iniciativa denominada Unidos Podemos para ayudar a familias con diarios afectadas económicamente por el COVID-19, es que la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz, en Pérez Celedón, se sumó. El grupo a cargo de la campaña necesitaba frijoles para completar los diarios y la agrupación del distrito de Pejiballe tomó la decisión de donar unas 350 bolsas. Quiero agradecerle a los compañeros que son cooperativistas, pero todavía no están formados como una cooperativa, pero nos salvaron los compañeros. Nosotros establecimos una meta de 500 diarios y claro, nos hacían falta como 350 bolsas de frijoles. Agradecerles a los compañeros de Veracruz, ¿verdad? Y ahí es donde uno ve el esfuerzo y el deseo de la gente ayudar. Humildes productores de frijol nos vienen y nos donan eso. Para nosotros fue muy importante y es de agradecer todo el esfuerzo que hacen ellos de venir y ayudar a los que están más necesitados. Entonces, un agradecimiento a la gente de Veracruz y a los frijoles de Veracruz, que fue importante esa donación y que realmente nos ayudó a completar ese ingrediente necesario en el diario. Los frijoles son muy importantes y ellos se dieron y nos dieron esos frijoles. Entonces, realmente agradecerles allá a la gente de Pejiballe y decirles que aquí estamos a la orden, en que al rato volvemos otra vez de nuevo y quisiéramos contar con el apoyo de ellos. Entonces, muchas gracias por esa donación al proyecto de Juntos Podemos. Esta campaña la organizan la Cámara de Comercio, el Club de Leones, el Club Activo 2030, con el apoyo del Comité de la Persona Joven y la Municipalidad de este Cantón.